Freud, que tenía buena vista en estas cosas del corazón y del inconsciente, ya lo vio. El hombre puede relacionarse con cosas, por ejemplo, con una piedra, una piedra preciosa, sí, y se conmueve, pero es una relación unilateral. El hombre ama la piedra, pero no es amado por ella. Hay una relación de una sola dirección, con lo cual la emoción es solamente de un lado. El hombre puede enamorarse de una idea, una idea, un pensamiento, como si Dios fuera una idea, que a veces lo piensa alguien, Dios es una idea. ¿Cómo que Dios es una idea? Dios es una persona, es la personalidad de todas las personas juntas y mucho más. Un hombre puede relacionarse con una idea, y la idea, como ya es brillante como una estrella, pues puede provocar ya una gran emoción de corazón, pero sin embargo, la idea no ama al hombre que la ama, también es unidireccional el acto de amar una idea. Y tercero, el hombre puede amar a otra persona, a un ser igual, y entonces resulta que aquí está el estallido de la verdadera emoción humana. El hombre ama a otra persona, y esta persona a su vez ama al hombre que la ama. Aquí es bidireccional, o interdireccional, o circular. Y entonces, la emoción, decía Freud, es total, conmueve las entrañas del ser. Porque el hombre está hecho no para amar cosas, no para amar ideas, que también las ama de paso, sino para amar personas. Porque la persona es un lugar en el cual tú depositas tu amor, y desde el cual tu amor vuelve a ti multiplicado. De aquí la emoción del enamoramiento, por ejemplo, del acercamiento de amigos, del acercamiento de personas de una misma calidad moral o intelectual, con una vibración que puede durar siglos, y que puede, además, remover y conmover la vida entera. La relación personal. Bueno, pues Dios, digo que su bidire lo expone magistralmente, Dios, el objeto de la fe, es lo que sea, pero es una persona. Relacionarme con el cual desata en mí todas las primaveras de la historia. Relacionarme con él es soltar dentro de mí todos los pájaros de toda la creación. Relacionarme con Dios es padecer y gozar a la vez todos los enamoramientos de todos los hombres a lo largo de toda la historia. Porque Dios es la persona capaz, infinitamente, de aceptar y devolver todos los amores que quieras. Está claro que cuando esto sucede, uno experimenta por primera vez lo que decíamos al principio, Dios se da. Se da interminablemente en la creación, en cada mañana que amanece, en cada primavera que estalla, ahora que está a punto de llegar, en cada amistad que llega, en cada cara sonriente que te saluda por la calle, en cada proyecto amoroso, Dios se da, y se da, y se da, como las olas en la playa, no dejan nunca de llegar, se da. Pues esta experiencia de Dios es la que se experimenta ahora con la fe. El hombre que topa con Dios es como la playa que se abre en un infinito abrazo y ve llegar así, pues mares y mares hasta el fin de los tiempos, es Dios. Así que creer en Dios no es una idea, se puede ser muy corto de inteligencia o de formación, ser analfabeto y tener una profundísima fe, creer en Dios no es una abstracción, sino que si le dejas entrar, te coge, como diré ahora en Sira, en lo más profundo de tu ser, como intuyó San Agustín cuando dijo, Nos hiciste para ti, Señor. Notar este, nos hiciste para ti. Credere in deum. Este para, lugar a dónde. Nos hiciste hacia ti, Señor. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esta inquietud del corazón justamente demuestra quién es Dios, porque este corazón inquieto que tenemos todos como un pájaro en la jaula, va por la vida y ve un charco y ya le llama el Atlántico. Y ve un poco de dinero y ya dice, estos son los graneros de la eternidad. Y sale un amigo y dice, sois un par de ángeles. O sea, que cosa que vemos ya nos enamoramos de ella. Eso demuestra las ganas que tenemos justamente de enamorarnos, de conocer cada vez más las cosas y de descubrir en ellas el infinito que intuimos y que está en ellas escondido, pero que busca nuestra adhesión. Volvamos pues a la hermosa idea de San Agustín. Dios es una persona, es la persona. Tan persona que el ser de Dios es a la vez el amor de Dios. Dios no es sin amar. Lo que hace que Dios sea Dios es su capacidad de darse incansablemente. Dios se da para siempre. Y este amor de Dios, de Dios Padre, va a los hijos. Si somos hijos de Dios, como Él nos damos. Y al darnos, descubrimos la realidad, al darnos y anteriormente a darnos, esto es circular, descubrimos la realidad de la fe. Fe es entrar en contacto con Dios. Un Dios del cual me puedo fiar, en primer lugar. Y segundo, un Dios al cual intuyo como la meta de todas las metas de mi vida. Y en tercer lugar, un Dios al cual entregándome y caminando hacia el cual, yo siento la vibración más personal y más emotiva de toda mi vida. Haber topado con Dios es cambiar para siempre y radicalmente la ruta de la vida de un hombre. Saquemos una consecuencia más. Si esto es así, si entregarse a Dios es un enamoramiento, ahora he dicho la palabra, Dios es amor. Y es la persona de todos los amores. Luego, entregarse a Dios, darse a Dios es un enamoramiento. Otra vez vamos a descubrir lo que hemos descubierto en Dios. En Dios el ser es amor, en el cristiano el creer es amar. O sea que la fe nos lleva igual que a Dios. Por eso somos imagen de Dios. Dios, al ser, es tanto que ama. El que topa con Dios, el topar con Dios, cuanto más topa con él, más ama. La relación personal con Dios es una relación de amor. Y ya he dicho además, que pasa a través de los hermanos. Saquemos la consecuencia, como decía. Si topar con Dios en la vida es una relación personal, es enamorarse de él, está claro que Dios llega a la vida de uno como el momento de la vida de uno. Piensen en San Pablo, camino de Damasco, por ejemplo. Como aquello que decide para siempre la vida de una persona. Insisto en la palabra. Topar con Dios es topar con una realidad que decide para siempre la vida de una persona. Pregunto, ¿qué hacen aquí las estructuras? En cuanto uno topa con Dios, y Dios no decide para siempre la vida de uno, uno apuntalarse, decir, hay que no se me vaya, que no se me vaya, entonces hay que apoyarse en algo. Pero si te entregas a Dios, credere deo, si confías en él, y te pones a caminar hacia él, esto ya es volar en la libertad de los hijos de Dios. La estructura se queda mínima. Cuanto menos topas con Dios, más has de apuntalar tu inestable fe. Cuanto más topas con Dios, más puntales puedes desalojar, de forma que la fe camina sola. Pero si la fe a la vez creer en Dios es un enamorarse de Dios, aquí viene el tema del Antiguo Testamento, Abraham, y justamente Abraham credidit deo. Abraham es un hombre que creyó en Dios, que se fió de Dios y que caminó hacia Dios. Abraham credidit deo. Abraham creyó en Dios. Y creer significa que cuando topas con él, la relación amorosa, igual que cuando te enamoras, pero mil veces más, la relación amorosa con él, te hace desprenderte de todo. Eso es lo difícil de hacer. Desprenderse de todo, ¿qué significa? Que el día que has topado con Dios, tus entrañas lo saben tan profundamente que has topado con él, que todo lo demás se hace secundario. Y si Dios te dice, tienes un hijo, esto es lo de Abraham, lo incomprensible de Abraham, pero que es fenomenalmente dicho, tú tienes un hijo, y sientes que Dios te dice que has de sacrificar este hijo por él, tú no lo discutes ni un momento. Enamorarse de Dios es saber que lo mejor de toda tu vida te está sucediendo ya, y que te pidan lo que te pidan siempre será mucho menor que lo que está sucediendo. Siempre será dentro de lo que te está sucediendo. En consecuencia, enamorarse de Dios, creer en Dios significa no ponerle condiciones. Segunda expresión de San Agustín, credere deo, fiarse de él. Es decir, quemar las naves. Aquel que dice, sí señor, yo iré contigo, pero primero quiero enterrar a mis muertos. Y Jesús dice, que entieren los muertos a sus muertos. Expresión muy hebrea, muy fuerte, pero perfecta. ¿Cómo? Tú te fías de mí, y has entendido que yo soy el amor de todos los amores, y crees que si tú tienes un padre que se está muriendo, yo no voy a cuidar de él, o no te dejaré con él, o yo, si te llevo conmigo, no estaré yo mejor que tú junto a tu padre. Creer en Dios, es no poner ni una condición. Si ponemos condiciones, señor, yo iré a misa con tal que, eso no tiene nada de fe, nada, eso tiene temor de Dios. Y decía Santiago que era listo, también los demonios temen a Dios. Y es verdad. También los demonios temen a Dios. Los demonios no tienen fe en Dios, saben que Dios existe, pero amor de Dios no lo tienen. Si los demonios existen, que yo no sé lo que son los demonios, ni cuántas patas tienen, ni los rabos que tienen. Pero, sea lo que sea el demonio, sí que eso tiene importancia. Cuidado con Dios, no hablar de Dios, por eso he dicho al principio, no hablar de Dios, si no te has acercado a Él. O si has ido a Dios y has dicho, ¿cómo hace ante el notario? Bueno, esto te lo doy, pero a condición de que, ese no es Dios. No, tú no has entendido nada de Dios. Dios es algo que está en el ser de tu ser, que en la mejor de tus condiciones de toda tu vida, nunca te verás tú tan claro como Dios te ve. Y en segundo lugar, en lo mejor de toda tu vida, tú nunca te amarás tanto como Dios te ama. Has descubierto eso. Entonces, si Dios te ama más de lo que tú te amas, lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de Dios, porque tú te puedes amar de forma equivocada, y puedes tropezar. Dios no. Dios no. Lo mejor que puedes hacer es ponerte en sus manos, y entonces dices, Señor, Sí, Señor, yo me fío de ti, me pongo en tus manos, pero yo, a lo largo del camino, te iré diciendo, Señor, lo que me gustaría que tú hicieras. Porque al fin y al cabo, como tú eres un poco cortino, y no acabas de ver, sigue toda risa, pero es lo que pensamos. O no sea que Dios, oye, si yo me entrego incondicionalmente a Dios, y Dios, Dios, ¿qué? Hombre, es que cuando me tenga, ese no es Dios, ese no es Dios. Lo mejor que te puede pasar en toda tu vida, es entregarte a Dios, es que Dios te tenga. Justamente es el sentido de la vida, y que es la eternidad, más que llegar a Dios, creeré in Deu, y este in llega a la meta, desembocar en Dios. Ya vamos por dentro de Él, pero al final, todo Él será todo en nosotros, al final. Pero si en la vida, creemos en Dios, creer en Él, es enamorarse de tal manera, que te quedes ante Él, totalmente, pues, desposeído de ti, totalmente indefenso, totalmente a la intemperie. ¿Quién te ha dicho que las defensas que tú puedas poner contra Dios, para que Dios no te magulle, son mejores que las defensas del amor que Dios pone cuando te ama a ti? O nos fiamos, o no nos fiamos, si no, no es Dios. Ven ustedes, por eso la gente hoy es atea, porque no puede creer en el Dios, en el cual nosotros creemos, decimos, sin fiarnos de Él. Y vamos a misa los domingos, no sea que Dios se enfade, y nos casamos por la iglesia, no sea que al día que me muera, Dios me diga, y bautizamos a la iglesia, que el niño luego tenga una desgracia, y eso. Ese Dios no es el de nuestro Señor Jesucristo. Con Dios topamos, de forma que topamos con el amor de la vida, y de forma que de golpe, al topar con Él, sabemos quiénes somos nosotros, y sabemos quién es Él. De tal manera que este mundo, en el cual Dios topa conmigo, y se mete dentro de mí, se llama el mundo de la fe, y este mundo de la fe, nos conduce al mundo de la gracia, de la cual vamos a hablar en la segunda parte, y el próximo día. Pero retengamos lo siguiente.